No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. No cobre nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado, y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que trae un país! Me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá, a la mar del agua, y por la mañana había subido.